La Pusieron La Pusieron La Pusieron La Pusieron La Pusieron Si Si desapareció Y entre los cuatro Están acá Se les desapareció Nadie era vio irse Y después para que apareciera Después me asusté Después no dormí Fueron como treinta minutos más tarde No De las cuatro y media Treinta minutos más tarde ustedes se levantaron Fueron a buscar un pie No 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 Sí Sí, ya está bien. Yo soy para ti, pero no soy para ti. Yo soy para ti, pero no soy para ti. Yo soy para ti, pero no soy para ti. Yo soy para ti, pero no soy para ti. Yo soy para ti, pero no soy para ti.